La epidemia del coronavirus COVID-19 podría dejar importantes daños en nuestra salud y economía. Sin embargo, el aislamiento y la incertidumbre derivada de esta crisis podría afectar nuestra salud mental. Se podría hacer el impacto a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de relaciones, tipo parejas, pero también en cuanto a la parte del impacto económico que se puede tener en cada persona, en cada familia. Entonces, realmente son contextos muy complicados y podrían desencadenar un trastorno. Como en otros países, en México el gobierno busca contener la epidemia de coronavirus COVID-19 con distanciamiento social, una medida que altera la actividad económica, la dinámica social, pero también la salud mental. La incertidumbre propia de la epidemia, no saber con certeza cuándo va a terminar o si al término de esta se seguirá teniendo trabajo, o el miedo a que se contagie algún familiar en situación de riesgo, pueden desencadenar diversos trastornos mentales. Pues principalmente podría ser trastorno de ansiedad o trastorno depresivo. Ok, del trastorno de ansiedad, pues la característica, la característica principal de este trastorno es que es una preocupación o un miedo intenso o excesivo frente a alguna situación. A nivel fisiológico hay diferentes alteraciones, está la sudoración excesiva en manos, está la sensación de la pérdida del aire, no puedes respirar. De trastorno depresivo, más allá de lo que comúnmente podemos pensar que es a lo mejor un sentimiento únicamente de tristeza, además de eso también podemos identificar sentimientos o pensamientos de inferioridad. Este sentimiento de inferioridad puede derivar a partir de la incapacidad de obtener un ingreso o mantenerlo al mismo nivel antes de la crisis, y es que de acuerdo con el INEGI, el 57% de los trabajadores y trabajadoras mexicanas, 31.3 millones, labora en la informalidad. Lo que significa que carecen de prestaciones básicas como vacaciones o aguinaldo y naturalmente, ante una crisis no tienen garantizado un ingreso económico a menos que salgan a trabajar. Y claro, también están los trabajadores del sector formal que con todo y la ley a su favor, tampoco tienen asegurado un respaldo económico. Estas realidades forman un caldo de cultivo casi perfecto para que al problema de salud física y la solvencia económica se sume el de la salud mental. Si eso nos estuviera impactando, por ejemplo, a mí, en cuanto a que no puedo salir a laborar, que no voy a tener un ingreso y que tal vez tengo que mantener a una familia, pues obviamente que voy a empezar como a pensarme como poco capaz, como que no puedo hacer algo al respecto. Es muy importante identificar o estar muy al pendiente de nuestros patrones de conducta, por ejemplo, la falta de apetito o el comer compulsivamente, la alteración en los patrones de sueño y de pronto ya nos estamos mostrando un poco más irritables, un poco más hostiles. Es muy importante que cuando nosotros empezamos a identificar estos cambios en nuestros patrones de conducta, podamos identificar qué es lo que estamos sintiendo, es decir, qué tipo de emociones estoy experimentando. Y además de esto también tenemos que cuidar con la parte de nuestras redes de apoyo, estar en contacto a lo mejor con mis amigos, con la pareja, con la familia, ya sea, por ejemplo, via WhatsApp, mensajes, llamadas, videollamadas. Es innegable que salir adelante de esta crisis requerirá de esfuerzos individuales y colectivos y quizá como nunca, mantener fortaleza mental será clave para lograrlos.